Estados Unidos pide acopio de alimentos y gasolina para el próximo eclipse solar. El próximo lunes 8 de abril, Estados Unidos será el lugar en donde ocurrirá el eclipse solar de mayor alcance. Para este fenómeno natural, las autoridades del condado de Lorraine, Ohio, han emitido una serie de recomendaciones para los residentes y visitantes. Entre estas, cerrar escuelas, abastecerse de alimentos, agua y combustible antes del evento. El denominado gran eclipse de América del Norte solo será visible en una franja que incluye partes de México, Estados Unidos y Canadá. Según señaló un físico a National Geographic, este fenómeno será en algunos aspectos mejor que el de 2017. Es largo, con más de cuatro minutos de totalidad. Debido a la duración, va a ser mucho más oscuro que en 2017 durante la totalidad, señaló al medio Bob Beer, especialista de física aplicada en la Universidad del Sur de Illinois y copresidente del Comité Directivo del Eclipse 2017-2024 del Sur de Illinois. Más allá de lo atractivo que es este fenómeno natural, las autoridades estadounidenses han señalado que podría atraer problemas en las comunicaciones e infraestructuras. Además, funcionarios del condado de Lorraine han emitido una advertencia de que a medida que la gente llegue antes del eclipse, podría haber un mayor tráfico, un mayor tiempo de espera para servicios como hospitales y gasolineras, así como dificultades para acceder a alimentos y otros suministros.